Hace unos momentos se le hicieron a Cinde Pfeiffer, Villalba Y una falta de intensidad porque con lo que ha hecho tenía que haberse sacado la roja, así sean 4 minutos Se viene de esa tránsito de su llena, intentará Villalba, Villalba, sigue Villalba Recordemos que un Villalba también estuvo en municipal hace algunos años, hace unos 6 años Siete años cuando todavía la caída estaba en primera Va a salir Rivera, ahí está Jorge Rivera ¿Quién la pone? Sobre campo de la Universidad San Martín En el frente aún no se va del terreno, el chino Huamán Moicela, bien por Moicela, sobre los 11 minutos Él la pone sobre terreno ahora San Martín Villalba, la buscaba en el burrito Escoy, Reyes que va, la pelota que cruza la línea de costado Movera Hace unos momentos se le hicieron a Cinde Pfeiffer, Villalba Y una falta de Gamarra Tenemás, ¿qué pasó? Se viene Tenemás al centro de Martín, arriba Villalba ¡Oh! Salía Leao, la pelota se ha ido del terreno, estuvo cerca, ahí está Villalba, cerca, el conjunto Le pone el primero en el partido Salió de Carambol, el pase a Tenemás Tiró con efecto hacia afuera Leao salió El semóforo estaba en rojo, cobró posición adelantada, no No cobró posición adelantada Le estaba dando la intención al... Qué gran oportunidad ha perdido La presión que se viene en ese Atlético, Villalba, salta a Barrey Es el momento que va picando, Pfeiffer, golazo, 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 sí ¡Qué golazo, Cinde! Gol Herbert ¡Gol! Llega Alcanza Atlética de Suyana, Cinde Todd Pfeiffer Le pegó como venía este balón Ni la viole a Utrón Ahora en el campeón del 36 Gana Alcanza Atlético de Suyana pero en el momento es el único líder del torneo apertura 2007 copa cable mágico la jugada se origina en una pelota que desperdicia o es una ocasión de gol de rengifo por aparentemente un obstáculo cobrado fíjate en qué termina viene una proyección de soria delanteros con amarilla amigos del cpd les recordamos que al salir al frente sigue tenés más no se te acaba la cancha el centro está el segundo está el segundo está el segundo lo acabamos de mencionar fíjate que llega saca bien este paraguayo la penésima vez y lo tití por favor regla no escrita que le gusta a daniel peredo 15 minutos gol de pfeiffer golazo empataron porque será no sé eso no tenía pausa recién la hizo la san martín al arco lazo soria el centro es para villalba llega villalba reclaman penal alber caballero dice que no le van tres oportunidades seguidas a ver vamos a apreciar esta jugada vamos arriba lo que pasa que quiere pivotear este este paraguayo ee y 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 ¡Suscríbete!